¿Pero cómo se ha llegado hasta aquí? Tiempo de más opinión con el director del Gato al Agua, José Javier Esparza. José Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, lo que ha pasado en Venezuela es un perfecto ejemplo de lo frágiles que pueden llegar a ser las democracias y también de cómo los que se presentan como redentores pueden terminar conduciéndonos a un infierno. Si Venezuela ha llegado hasta aquí ha sido por la sucesión programada de una serie de golpes institucionales desde el poder que ha roto la división de poderes. Primero fue el control del Ejecutivo de Maduro sobre el Poder Judicial con aquella acción sobre el Tribunal Supremo que lo desmanteló por completo. Después fue la intervención del Ejecutivo ya con el judicial en la mano contra el Legislativo, contra el Parlamento democráticamente elegido por los venezolanos que terminó siendo prácticamente desmantelado y al cabo sustituido por una especie de sucedáneo de asamblea que revistió de falsa legitimidad al régimen, al Ejecutivo. Y finalmente ha sido esta transformación del gobierno Maduro en un gobierno probablemente autocrático. Es en la práctica una dictadura. ¿Cómo ha sido posible esto? Bueno, pues por la complicidad de unos y el silencio de otros. La complicidad de todos aquellos que se han forrado con la operación o mejor dicho con el petróleo venezolano que ha servido de escudo para proteger al régimen en toda esta operación y después con la anuencia, el silencio de los que han callado por razones que algún día conoceremos, incluidos aquellos que como Rodríguez Zapatero se ofrecieron como mediadores. En definitiva, una auténtica calamidad y un aviso para todas las demás democracias del mundo porque Venezuela, aunque fuera muy perfectible, era una democracia. Ya ha dejado de serlo. José Javier, gracias y muy buenas noches.